Hola a todos, acá Nicolás Palacios y les vengo a enseñar la criptolotería. Una tremenda oportunidad para que aprendas de blockchain y de pasada quizás te pueda llevar el gran pozo. Vamos a ver cómo participar en DApps. DApps significa Decentralized Applications, aplicaciones descentralizadas usando blockchain. Y en este caso vamos a ocupar la blockchain de Binance. Y esto lo va a poder hacer cualquiera. Suena difícil, pero te voy a enseñar paso a paso. Vamos a ver cómo usar la blockchain de Binance, cómo estudiar el código de las DApps, cómo configurar la wallet de Metamask para interactuar con la blockchain de la DApps de Binance y también Ethereum. Y a la vez vamos a ver cómo cargar BNB, que es la moneda que necesitas para interactuar en la blockchain de Binance, tal cual Ethereum para la Ethereum. Y cómo cargarlo obviamente en tu Metamask para participar de esta tremenda lotería. Te voy a mostrar acá la página que tenemos acá, que desarrollamos con Neo. Un saludo para Neo. De cripto a Alea. Si quieres saber qué significa Alea, lo puedes leer en nuestro post de Medium que te va a mostrar más rato. Básicamente, acá podemos ver que acaba de partir esta lotería. Ya hay 12 tickets comprados, 4 personas participando. Y el post actual es de 0.138 BNB, Binance Coin. Y yo, personalmente, en mi cuenta, tengo 5 de estos 12 tickets. Y existe un precio, Early Bird, de 0.015 BNB. Ahí está el tiempo restante, 7 días con 23 minutos. 7 días con 23 horas, 40 minutos y 54 segundos. Esto se acaba el miércoles a las 6.30 pm, si no me equivoco. Tú le das clic, después vamos a ver, pero se puede comprar tickets y tiene diferentes tipos de comprar tickets. Pero yo te voy a enseñar todo paso a paso, así que no te preocupes. Te quería hablar básicamente de estos, qué significaba el tiempo restante, tickets y demás. Ahora vamos a ver los precios. Y para eso tenemos nuestro post en Medium. Ahora estoy en Google Chrome, donde no tengo conectado a Metamask, porque todo eso te lo voy a enseñar. Pero antes vamos a ver el post de Medium. Este post, te voy a dejar obviamente el link en la descripción para que puedas ver todos los detalles. Explica en gran detalle cómo funciona, puedes ver acceso a los códigos fuente y demás. Explica qué significa Alea, que es algo muy interesante. No quiero spoilearlo, pero después lo puedes leer. Y acá muestran los tres tipos de precios. El precio Early Bird de 0.015 BNB es para los primeros 100 tickets comprados, después sube a 0.025. Para los siguientes, hasta los 200 tickets. Y luego de ahí los 200 en adelante, los rezagados, 0.04 BNB. Igual es poco dinero para poder participar y aprender a usar esto y aprender haciendo. A la vez, acá también te enseña un poco cómo configurar el Binance, Smart Chain y demás. Y cómo se divide el pozo. Que el ganador de la lotería, esto es sumamente importante, se lleva el 76% del pozo. Pero lo que se ve en la página es ese pozo. Así que todo lo que ves en la página es lo que te llevarías si te ganas el pozo. ¿A dónde se ve el resto? 4.75 vamos a elegir una fundación a la cual donar ese dinero. Tú puedes trackear el adres de ese, lo podrás ver después en el contrato. Y el dinero que vamos a elegir entre la comunidad, preguntaré por YouTube, ¿a quién se lo donamos? Puede ser una fundación de perritos, de abuelitos, lo que sea. De perritos, estaría bueno para Dogecoin. Y en esta, ojo que lo iremos cambiando, es un 19.25 para desarrollo y mantención. Esto es para pagar los servidores, para pagar mi tiempo, el DNEO, la página web, el hosting. Pero obviamente estos montos los vamos a ir bajando porque vamos a seguir haciendo inicialmente una por semana. Y cada vez será menos, menos, menos. Porque cada vez necesitaremos, ya tendremos pagados básicamente los servidores y podemos darle más pozo a la gente. O mejor aún, donar más dinero. Y acá tiene toda una sección de preguntas frecuentes que te recomiendo ir a verlas con detalle. Obviamente te dejaré el link en la descripción. Así que ahora vamos a partir con una sección sumamente importante, ¿cómo instalar Metamask? Metamask es una billetera de criptomonedas, pero que te permite interactuar con aplicaciones descentralizadas. Por eso es tan importante. Puede ser que tú ya tengas una billetera de criptomonedas, pero te recomiendo igual hacer una en Metamask. Le das clic a Download Now. Tienes que tener Firefox, Brave o Google Chrome. Actualmente estoy en Chrome. Le doy a Instalar y en este caso voy a crear una nueva billetera de Metamask. Le doy a Añadir a Chrome. Es súper sencillo. Le pongo Agregar Extensión. Y se demora extremadamente poco en instalar. La verdad esto no pesa prácticamente nada. Mi computador solamente está un poco más lento, pero el resto no. Y ya está instalada. Ahora te dice Configurar, Get Started. Acá si ya tienes una cuenta o no, yo le voy a decir que no tengo una cuenta. Estoy OK. Y Import an Account. Me puse que esto era para no crearse una cuenta. Esto era para crearse una cuenta. Créame una cuenta. I agree. Y acá yo elijo un password. Esto es importante que sepas. Lo hablo en mucho más detalle en otros videos, pero igual te lo voy a decir. Este password no es el importante. El password importante es el que veremos después. Este es un password cualquiera. Simplemente para desbloquear tu billetera. Pero no es la credencial de tus criptomonedas. La credencial de tus criptomonedas es esta. Que nadie la puede ver. Nunca, pero nunca, hagas un video en YouTube mostrándolo. Acá no será mi billetera real, así que no importa. Esto lo copias. Nunca lo pegas en tu computador. Lo guardas en un lugar sagrado, en un papel. Y lo guardas para siempre. Le voy a dar click a Next. Y luego le hace confirmar para ver que estás correcto y arrastrar esto en el orden correcto. Le das click. En mi caso es Actress, Alcohol, Lunch, Broccoli. Esto lo voy a acelerar. Y ahí ya terminé. Le doy confirmar. ¡Felicitaciones! ¡Ya tengo mi billetera! Y acá te dice Start Swapping, pero no lo hago. Actualmente, obviamente, esto no tiene dinero. Y está configurado, acá te fijas, en la red de Ethereum. Si tú le haces click acá al puzle, sale Metamask. Te recomiendo hacerle PIN, porque así te aparecerá de esta forma. Ahora que tenemos instalado Metamask, te quería aprovechar de recordar que si no lo has hecho, quedan extremadamente pocos días para que accedas con un 79% de descuento al curso de Lierta Financiera con el código ABRIN. Quedan como tres días, básicamente. Ya. Ahora que tenemos Metamask instalado, lo descargamos, lo configuramos. Lo configuramos normalmente, falta configurarlo para Binance Smart Chain. Esto parece difícil la primera vez. No es tan complejo. Una vez que lo tienes configurado, estarás listo. Ahora lo que vamos a hacer es configurarla de Binance. Básicamente, tenemos que hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar el link en la descripción, pero ponemos Binance Smart Chain Wallet Metamask. La verdad podría haber escrito muchísimo menos, pero no importa. Y en este tutorial, te enseña paso a paso cómo configurar la Binance Smart Chain. Yo voy a bajar hasta la parte importante, porque la verdad sé hacerlo muy bien, que es esta. Tú le das clic acá, en Metamask, y acá pones Custom RPC. Le doy clic a eso, y ahora hay que poner estas cosas que es un cacho. Te voy a enseñar algo terrible. Yo ahora voy a hacer clic acá para copiar esto. Y si te vas a dar cuenta, al copiarlo, vuelvo, Metamask parte de nuevo. Así que te recomiendo solo copiar la primera, que es la más larga. Va nuevamente a Custom RPC. Y le agregas el Network Name, que es Smart Chain. Luego el New PCRL, que es el que va a copiar. Luego el Chain ID, que es el número 56. Mi computador está más o menos pegado, pero yo sé que está avanzando. Luego Currency Symbol, BNB, y luego, había aparecido de la nada, Blockchain Explorer, HTTPS, dos puntos, slash, slash, bscscan.com Y con eso ya tienes configurado. Oye, antes le tienes que dar a 6. Yo estoy esperando que este computador atine a aparecer. Apareció todo. Le voy a dar un doble check de sanidad. Acá me faltó una S, HTTPS, súper importante. BNB, ok. Chain ID, 56. La S todavía no se escribe porque mi computador está terriblemente en este evento. Y veo todo ok. Así que ahora le puedo dar al botón famoso de Save. Aun cuando no se haya escrito la S, sé que va a funcionar porque mi computador es estúpido. Ya. Con eso ya estamos. Ahora, lo que tú deberías hacer es ir a Binance. Yo ya estaba conectado a Binance porque es importante que sepas que tienes que comprar BNB. Entonces voy a, estaba en el chat, Binance, porque no me funcionaba la tarjeta de crédito por alguna razón. Y una vez estando en Binance, obviamente debes ingresar, vas a tu billetera spot. Si es que ya tienes BNB y te vas a enviar el BNB. Y si no tienes BNB, que es la Binance Coin, vas a tener que comprar. Te mostraré rápidamente cómo se compraría. Y a la vez también te voy a mostrar cómo se enviaría. En mi caso, yo ya tengo BNB. Tengo muy poco. Si quisieras comprar, vas a ir a trading. Vas a ir a convertir. Tengo un video que también dejaré en la descripción de cómo comprar criptomonedas. Supongamos que tienes USDT o BTC. Que lo vas a poner acá. Y luego acá abajo le vas a poner BNB. Entonces no sé, le va a cambiar. Voy a poner max, que tengo terrible poco. Ni siquiera me voy a dejar. Pongamos Ethereum. No lo voy a hacer de verdad, pero 0.1. Y le pones previsualizar, conversión. Y con eso vas a comprar BNB. Una vez que compres BNB, vas a ir a tu billetera spot. Y vas a tener, acá te aparecerá el saldo de BNB. Como mi computador está increíble, pero increíblemente lento. Se demora en cargar, pero fue lo que vieron antes. Y cuando te aparezca tu BNB, que va a ser instantáneo. Le das clic a retirar. Al darle clic a retirar, esto es sumamente importante. Si te fijas, yo ya he retirado algo de BNB y también algo de algo. Otra moneda. Este paso es sumamente importante. De partida te pide una dirección. Tu dirección, tú le vas a dar clic a Metamask. En este caso, bueno, ahora estoy en mi Metamask anterior. Pero el de Chrome era este, solo para mostrártelo. Le doy clic. Te fijas en el adres que va a aparecer al darle clic. Y al hacerle clic acá, el 0E9D lo va a copiar. Luego voy aquí, le pego la dirección. Y lo más importante es esto. Tienes que seleccionar Binance Smart Chain BCC. No BNB. La gente acá se puede equivocar. Esto es lo más importante. Atención. Y luego el retiro mínimo de 0.1. Le das clic a enviar y ya está. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo BNB. A todo esto, bueno, con eso te lo vas a enviar. Y ya vas a tener el dinero y tienes todo listo para interactuar con la blockchain de Binance. Si te fijas acá, esto me da un mensaje de que no está ok. Lo voy a resetear porque de partida antes no tenía instalado Metamask. Y la primera vez te va a decir que lo conectes con Metamask. Esto no tiene costo, no se sabe la información de ti. Y solamente pueden ver tu adres, que es la dirección de tu cuenta. Le das clic a conectar y con eso ya estás. No te lo va a pedir nunca más. Te va a decir cuántos tickets tienes, que en este caso yo tengo 0 tickets. Y va a cargar todo. Ahora te lo voy a mostrar en el otro que yo ya tengo configurado para que veas cómo se vería cuando ya hayas comprado. Y igual te va a mostrar en todo caso cómo se compra. Tú le das clic a comprar tickets. Seleccionas la cantidad. Te conviene comprar de a varios porque así pagas menos fee en transacción. Yo en este caso voy a comprar uno porque ya he comprado mucho y quiero que otros participen. No solo yo y no quiero subir el precio. Te va a proponer algo de Gasway. La verdad para mí eso de precio está ok. Le doy clic a confirmar. Y la transacción va a quedar pendiente. Es importante que entiendas que en blockchain las transacciones quedan pendientes. No son instantáneas. ¡Oh! Y fue extremadamente rápido. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo fue esto! Ya no tengo 6 tickets. Si te fijaste antes tenía 6 y aumentó de 12 a 13. A la vez si le damos clic al zorrito de Metamask vemos la última actividad reciente de comprar tickets. Acá está la anterior y estos son de los contratos de prueba que estábamos haciendo. Con eso ya compramos el ticket. Ahora lo más importante. Las bases antenotario. A todo esto si eres chileno y te querés ganar 5 loquitas dale al link de Rational que tengo en la descripción para que te hagas una cuenta en un fondo automatizado para invertir. Esto es sumamente importante. Todo lo que está en blockchain y la gracia que tiene blockchain es que es transparente y tú lo puedes ver. Voy a entrar acá. Bueno, en este post vamos a tener un link también a lo que te voy a mostrar en este momento. Pero básicamente aparte del código que hizo Neo, bueno ahí está el nombre, pero lo hizo Neo que lo puedes ver en GitHub que está acá y puedes ver como toda la transparencia tú perfectamente podrías decir ¡Pero Nico! Que el código salga ahí no significa que es el código deployado en blockchain. Dije deployado que es algo técnico pero básicamente es importante que pienses eso. Y acá básicamente puedes ver todo el código. Alea.sol que es .solidity sale el código. Pero para verificar, y esto es sumamente importante para que no los estafen, para verificar que ese es el contrato real, tú necesitas la dirección del contrato. La dirección de nuestro contrato actualmente es esta que está acá arriba. Y podemos ver la cantidad de BNB que tiene o el valor de BNB. Y acá, bueno, aparecen todas las transacciones. Esta es la que acabo de hacer hace menos de un minuto. Acá está la otra. Y si vas a contract, este contrato ya está en la blockchain. Y esto es inmutable. Lo que está acá es la ley. Y acá tú puedes ver en detalle todo lo que te decimos. Por ejemplo, acá va a haber la dirección del creador 1, del creador 2, la dirección de beneficiencia que vamos a utilizar para donar el dinero. Bueno, los detalles que quieres ver de todo el código. Y los porcentajes como se van repartiendo según lo que tenemos acá configurado. 80% winner, referral y donations, bla, bla, bla. Entonces, con eso, pues, básicamente, antenotario es el código y la blockchain. La blockchain está antenotario y aunque quisiera, no se podría estafar a la gente porque lo que está acá es la ley. Y lo último que tienes que saber, que ya sabes participar en la lotería, es cómo se acaba. Cuando llegue este momento de los 7 días con 20 horas y 57 minutos, hay que correr una función. Y por eso también los developers cobramos un costo, que es la función terminar lotería. Lo bueno de la función terminar lotería es que es pública. No dependen de mí. Si alguno de ustedes, cuando pase la fecha, porque si lo hacen antes le va a fallar, cuando pase la fecha, tratase de modificar esto. Lo voy a poner acá porque me perturba verlo en blanco. Hace esto en la función de end lotería. Va a poder terminarla. Cualquier persona puede hacerlo. Y con esto se va a repartir aleatoriamente. Acá está la función random que usábamos para que sea aleatorio y se defina quién es el ganador y toda la transparencia que corresponde. Nuestro compromiso es hacerlo para la fecha que termine. Y de hecho lo voy a hacer en un live en YouTube, así que mantente informado. Y si es que alguien se me va adelante y lo hace, me ahorré el costo de la transacción. Muchas gracias a quien lo haga, pero lo bueno es que le pagará a quien corresponda. Y ahí tendremos a nuestro ganador de la primera cripto lotería que haremos en este canal de YouTube. Son hartos pasos, pero es importante que trates de seguirlo, lo puedas ver otra vez y entiendas todo lo que hacemos. Porque así vas a empezar a aprender a interactuar con la blockchain, cosa extremadamente relevante. A todo esto, YouTube te va a poner acá mi playlist favorita de los mejores videos que creo que deberías ver para seguir aprendiendo a tomar control de tu capital. Y a la vez un video con su algoritmo de inteligencia artificial solo para ti, que va a ser ad hoc a lo que estás buscando. Que estés muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau.